¡Bienvenido! Lo mínimo hoy en tu lugar. El programa es miércoles. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. El programa de mínimo esfuerzo. El programa de rojos. ¡Han llegado los progres! Aquí no se trabaja más. ¡Han llegado los progres! Dinero gratis para todos. Subvenciones. ¡Combucha para todos! ¿No decían que era sana? Pues para adentro. Venga, vayan pasando los actores a por la subvención. ¡Banolarias, qué tal! ¡Toma lo tuyo! ¡Cineasta, a filmar! ¡A filmar cosas! ¡Cantautores! ¡Cantautores! ¡A componer! Que pensaba y que venía una época dorada para vosotros. ¡No! Porque los cantautores cuando toman fuerza es contra la derecha. Bueno, claro. Igual que la comedia. Es verdad que ahí... Entonces había mucho cantautor ahora pensando... Pero ahora se consideran dentro del sistema. Claro, ahora ya son... O sea, no pueden tener ese toque de rebeldía a Usaider, pero en cambio ahora les damos la oportunidad de apoltronarse. Exacto. Ya verás el primavera de este año. Silvio Rodríguez. Pablo Milanes. Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez. Paco Ibáñez. Blasco Ibáñez. Resucita a Blasco Ibáñez. Exúmana a Blasco Ibáñez. Bueno, Ibáñez el de mortalidad. Ibáñez el de mortalidad. Que tenemos que llamarle, por cierto. Que creo que iban a por él con el hackeo. Ya lo explicamos el otro día. La entrevista apócrifa. ¿Apócrifa? No, no es apócrifa, realmente. Críptica. Claro, porque realmente es. Ha sucedido la entrevista. Es. ¿Apócrifa cuándo sería? Apócrifa es... No lo sé. Lo voy a buscar. Apócrifa. Porque luego están los evangelios, ¿no? Evangelios apócrifa. Cuando no son oficiales. A ver, un momento. Sí, pues... La entrevista apócrifa de Ibáñez. Que a lo mejor la dio... Pruf. Pruf. Fíjate, a lo mejor estaría todavía en el gobierno. Mira la cara de... ¡Payaso! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente cuando hay un motín a bordo? ¡Han llegado los rojos! David. ¡Ah! Pasa por la octava, por el dinero. El dinero de los rojos. Vete a buscar el oro de Moscú. Que nos den el oro de Moscú. ¿Qué pasa? Joder, que os he dicho que tenía que hacer una llamada, joder. ¿Cómo estás tan zorro? ¿Llamada a dónde vas a llamar? Tenía que hacer una llamada. Llamada al progreso. Apócrifo. Apócrifo. De dudosa autenticidad en cuanto al contenido o la atribución. Ah, vale, vale. Y dicho de un libro de la Biblia que no está aceptado en el canon de esta, los evangelios. Pues recuadra. Deseamos que la entrevista con Ibañez, que igual Ibañez te la coló. Que mantenemos la teoría de que los hackers venían a por esa entrevista. Y que igual no fue Ibañez el que te la dio, sino que igual fue un agente de la CIA. Disfrazado. Igual fue Julian Assange disfrazado de Ibañez, disfrazado como mortadeloso. Claro, por eso, sería un giro bonito. No, era Ibañez seguro, ¿eh? Yo lo recuerdo porque se le notaba los dibujantes, los ilustradores y los dibujantes históricos. No te la acuelan, ¿no? Se les nota. A mí esa gente... Pocos dibujantes te la han colado. A mí un dibujante no me la leía. No sospechaste nada cuando hizo un monigote así en un papel. No, porque... Hola, soy Ibañez y pinto cojas. No, no, estuvo bien. Es el programa número 43 de la temporada. Número 3 de Tataki. Mira, aquí en el estudio este sí que se ve por tu plano bien lo de puta ser, ¿eh? Sí, la puta ser. Es verdad, ¿eh? Pero bueno, ya está. Ya está el rojo en el poder. Eso es. Programa tercero de Tataki. Gracias por venir. Dale, Coque, y empezamos. Un aplauso para Coque. All right. La España nueva de Coque. ¡Abajo el capital! ¡Aplausos! 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 Hola, ¿cómo están? Soy Mimi Milata, de Mi Vida en un Dulce, y el día de hoy vamos a aprender a hacer un riquísimo queque un riquísimo queque de zanahoria. Un momento. se verá en plano ahora mismo ahora la carta ajuste todo rojo se ha puesto un cartel gigante rojo de no sé de qué es delante de nosotros y además además ahora hay una especie de eco a reverbera un poco nosotros vemos aquí es los 40 todos los éxitos pero por el otro lado todo rojo es que es un cartel que sirve para este le dan la vuelta cuando gana a la derecha por los 40 pero ahora podríamos podríamos déjalo caer que hacemos la persona gente día de las elecciones del domingo ganador box que fue el partido bueno moralmente ganador en el sentido que tuvo un un subidón electoral de resultados electorales más alto de bueno más alto que nadie el subido por lo sí sí y de repente el lunes no se la veían venir ahí está los rojos tiraron en suelo los rojos como si se hubiesen caído borrachos sangrando una tumba lorca y bueno qué pasa bueno estoy contento vosotros no que ya claro es que ya hemos cumplido nuestra misión como yo claro yo me pongo pragmático también yo sinceramente me alegre yo me alegre es verdad que eres el más pragmático cuando se llegue a cuerdos si no te alegras un día si yo no voy a romper la ilusión de esto estáis que verá tiempo de los chavales felices a los porros y digo pues ya te va a ser duro que ya habrá tiempo de pasarlo mal vamos a pasar mal pero te uno de marihuana y hachís a la vez y ya va igual todo eso que implica la metáfora del pacto también que implica hacer una marihuana y hachís mezclar socialismo y comunismo pero porque como es normal el socialismo que sería así el hachís claro tengo cada uno tiene unos efectos así el hachís tiene unos efectos yo tampoco la marihuana tiene otros vale hachís digamos que a lo mejor es más socialdemócrata el hachís puede ser la socialdemocracia sueca pero que es más suave te dejan un estado en el que está todo bien más o menos eso es el hachís que exactamente te aporta poltronas en tu casa te echas un el hachís es mala marihuana pero si te la dan sacada de todo en marihuana no todo viene de lo mismo pero hachís es si lo llevaban en el culo el traficante claro se va mezclando con la caca y la la forma la forma del hachís la resina el hachís es la resina como las piedras eso es el chocolate lo que dicen el efecto del hachís siempre es de sensación de bienestar suele ser no no tiene picos muy paranoicos no es más paranoica la marihuana la marihuana si sería más el común da más para la rebeldía el eurocomunismo no el comunismo el comunismo sería el opio obviamente claro que se quedan todos igual claro están todos como voy a españa en esta situación y veo a gente que yo además los veo contentos y los veo alegres no seré yo el que rompa la ilusión ya lo has hecho muchas veces tú ya has roto muchas ilusiones siempre te pones en el papel te gusta ponerte y lo haces muy bien en el papel de abogado del diablo me uno a la hora sería porque en el fondo eso trae sensatez al debate no no pero me uno a la ola de la alegría durante unos días hasta que llegue a buen puerto esto porque también estamos pero si se han dado un abrazo pero ahora necesita o sea no sólo tus votos y los míos no no además no confundir la alegría está bien es un sentimiento bonito la alegría no es la tontería la felicidad que es otra cosa la alegría exacto pues estás haciendo muchos matices la felicidad la felicidad es inalcanzable es un estado utópico utópico y por lo tanto y real es real en cambio si te ríes una sonrisa es apócrifo respecto a la alegría está alegre pero me encanta esto que estás contando este matiz es la hostia la felicidad es falsa la alegría no alegría es real y además depende un poco de ti no sé por la alegría sí que puedes hacer puedes tener una actitud alegre ante la vida sí sí pero que yo creo que la diferencia es la felicidad es un concepto mental y la alegría es una reacción viscera física física la alegría da la risa y la risa está más allá del pensamiento la filosofía filosófica incluso la felicidad filosófica puedes estar alegre y tampoco te tienes por qué reír todo el rato y tal si no estar alegre sí bueno si sientes esa alegría vital y a lo mejor sin motivos necesariamente pero te sale el cuerpo cuando tú te ríes ya puede estar pasando la mayor desgracia en el mundo que para ti todo está bien when you're smiling when you smile the whole world smiles with you durante un rato durante un rato porque no podemos estar en contacto con la comedia más tiempo que un rato si no enloquecemos la alegría sería el hachís y la felicidad la marihuana la felicidad y el como y el estado ideal del comunismo del comunismo más utópico perdón os puedo plantear una pregunta adelante antes de que sigas con tu exposición brillantísimo hasta el momento no tengo mucho más si a vosotros os dicen que tú vas a ser feliz las veces que te has sentido muy feliz en tu vida tú vas a sentirte así pase lo que pase o sea que que tu familia esté todo el mundo muriendo aunque haya dramas aunque haya dramas tú vas a estar feliz tú a día de hoy lo sabes pero cuando ya pase eso ya no te acordarás de este trato visite con el diablo a ti te da igual todo o sea pues tú ya dices un poco la indolencia es que lo estás planteando en términos no si tú porque tus cambios en tu felicidad son dependientes de lo que pasa alrededor pero si tú eres opaco a eso o sea tú tonto bueno porque así siempre te garantizan que vas a ser feliz tú vas a ser feliz aunque a tu madre le atropelle un tranvía hombre pues tampoco y a tu padre se lo pollo un pelo pero no te pongas en casos tan extremos personales que no se falta te garantizan la felicidad sin entrar en detalle aunque eso va a box pase lo que pase pase lo que pase pase lo que pase entonces que hay una segunda parte de la proposición que si lo aceptaríais hombre pues la verdad es que no eh no lo había pensado pero es que es claro si lo aceptas pero tú eres feliz eh pase lo que pase en el mundo tú eres feliz claro pero es que ahora me siento mal me siento mal porque eso implicaría una falta de compromiso hay que empatizar o sea quien quiere ser feliz pudiendo tener cosas que hacer claro bueno pero tú puedes hacer cosas y eres feliz ya pero hacer cosas significa enfrentarte a algo ahí está la gracia de hacer cosas lo otro es navegar en una nube sin oposición ninguna o sea hacer cosas implica eh saltar obstáculos si y eso es divertido o por lo menos te entretiene pero tú eres feliz pero tú eres feliz te refieres porque ni sientes ni padeces si solo sientes felicidad te llevas un poco para tu rollo solo sientes felicidad claro que eso es un poco ya otra cosa pero tú puedes transmitir esa felicidad tú puedes contagiar esa felicidad pues a intentarlo o sea tú eres una persona normal para todo y también tu vida tu vida pero feliz tu vida pero eres feliz pase lo que pase vale aunque te vaya mal en el trabajo aunque tu hermano te diga me ha mordido un es dramático pero yo creo que me ha picado un mosquito y me ha pegado en malaria eso sería peor eso es el paso previo a ser el joker eso es una claro porque luego creo que la felicidad o esa cosa abstracta que la gente entiende que tengo por felicidad es que la izquierda no está aquí para ser felices y a lo mejor eso es lo que hemos eso desde luego eso vamos desde 36 si si como en el 36 pero que quiero decir que también se ha con toda esta movida de la que hemos hablado muy en contra de los Mr. Wonderful tú ser feliz todo el rato no pero yo no entiendo como felicidad una felicidad heroína no prefabricada pero que se pena un poco se está penando un poco el derecho a enfadarte a estar mohino a cagarte en algo en algún momento y que nadie te mire mal yo por ejemplo el otro día retomando en esta misma sección me enfadé a los Pumares hicimos un homenaje a Pumares porque nunca había vivido un pacto de izquierdas porque nunca había vivido vaya cabrote pillaste pero sin embargo unas horas después lo hubo pum pacto de izquierdas ya ves y eso me transformó a mi en un estado necesariamente alegre por una parte sí porque me alegro de haberme equivocado claro porque ahí es el tipo de caso de a ver que no quiero tener razón que tampoco me había equivocado porque hasta ese momento no lo había vivido era cierto de hecho es histórico el pacto porque desde la segunda república no había me alegro de que mi pesimismo haya errado en su proyección pero luego tú expresaste ese pesimismo de una manera irónica o con un componente irónico grande homenajeando a entonces claro si dejas la ironía ahí si tú inyectas ironía en tu argumento siempre en el fondo dejas una ventana abierta a que no sea necesariamente cierto la ironía simplemente tú muestras ese claro entonces por eso te digo me quiero dejar llevar por este estado de alegría comunal que hay a mi alrededor y que mi parte más cínica no dejarme vencer el que quema es descreído exacto por el cinismo que ya te da también tú no vas a dejar de ser tú mismo la acumulación de años y de ver algunas cosas no me quiero dejar llevar por eso joder entonces te veo un brillo en los ojos planteo una tregua como una tregua una tregua indefinida a partir de ahora a partir de hoy ¿por qué no dicen como en Cataluña? de queda hecho el pacto de coalición y automáticamente se suspende se suspende y queda ahí en ese limbo y hacemos todo no me voy a dejar llevar por esta ola alegre y voy a plantear una tregua de cien días al gobierno que es lo que se les da a los gobiernos si si cien días para que hacen tres meses si sale bien el pacto que yo creo que si va a salir o sea que va a haber investidura si hombre si estaría fe ahora recordemos que se han dado un abrazo se han dado un abrazo o atrás un abrazo hombre se han dado un abrazo y ojo a esos ojos cerrados de Pablo si 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 yo no he tenido parejas que me abracen con los ojos cerrados que con tanta intensidad no porque se llevaron cada uno al otro a su pecho claro pero claro es que también digamos que la diferencia de altura en un abrazo es muy jodida es muy jodida porque parece que estás aconando un chiquillo claro me ha pasado con algún amiguete que juega al baloncesto o gente ya conocida que luego te lo encuentras por ahí y donde das el abrazo y vas a dar un abrazo y pasas de sexo oral es claro hay una barrera muy fina hostia menos mal que eran más o menos de la misma edad pues imagínate ese abrazo entre Ángel Gabilondo y Íñigo Irrejón eso es parece que viene de jugar al fútbol del chiquillo parece como que viene de los baños de Atocha y Íñigo Irrejón mirándole como diciendo daddy 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 I love you daddy yo alma daddy y plan a Íñigo te está molestando este señor te ha dicho algo bien no quiero romper pero si pediría por favor y ya para acabar tanto al Suey como a Izquierda Unida como a todos pero sobre todo bueno Suey Izquierda Unida Podemos Izquierda Unida Suey Podemos que son los actores principales de esto aunque luego dependan de más gente que piensen en nosotros en el pueblo en la gente en España que piensen en nosotros que representen a todos los españoles pero ojo que piensen en nosotros como ese hijo o hija de padres que se van a divorciar que ya discuten mucho en casa y que el niño es pequeño y que le hace daño y se está dando cuenta de eso y lo único que quiere el niño y lo único que quiere España es que no discutáis delante de mí hostia de la niña de Rajoy al niño de que qué os vais a la puta habitación a discutir ojo os vais al bar o a la biblioteca pero no y que no os oiga yo que no digáis está dormido ahora si os oye que los niños son muy listos y los niños se dan cuenta de todo los niños se dan cuenta de todo entonces por favor cuál es mi cámara esta o esa esa es que estabas haciendo una cosa muy de señor mayor que era mirarte en la pantalla para ti que te estabas mirando en un escaparate Soe y Podemos Pablo y Pedro somos vuestro hijo o hija de divorciados de predivorciados no discutáis delante de nosotros no queremos traumas buena noche y viva España iros a un club de swingers vale uff irrefutable ¿estás viendo cuánto llevamos Alex? ¿ya está el programa hecho? hostias pues si yo tenía mi discurso ahora mucha reflexión vamos a hacerlo y luego quitamos algo luego no no lo dejamos hago mi discurso ya se puede editar ¿no Alex? que nos pasemos un poco que haga un poco de discurso Nacho es que no lo vamos a dejar para mañana España está pidiendo quitamos algo del principio que al principio hemos hecho mucha purrea lo hago rápido por la gente de YouTube Vox pero la cabecera la cabecera la cabecera que ya te digo que la cabecera me despista Nacho la cabecera que la cabecera me despista que me corta el flow la cabecera me quita el mollo you leave my heart when the rest of me is down yeah here come Daimus my name of Moses was a Cajun he lived myself in the swamp por eso llevo 6 años haciéndolo mal ¿qué dices? llevo 6 años haciendo una exhibición Vox es nuestra Venezuela tomalo Vox esa es la conclusión que yo he llegado en las últimas 24 horas Vox es la nueva Venezuela que por cierto justo ahora que estamos grabando hace como 24 horas ¿no? que anunciaron Vox es nuestra Venezuela igual que la derecha se agarra siempre a Venezuela para estructurar su discurso aglutinar a los votantes de derecha e ir en contra de cualquier cosa que proponga la izquierda igual que la derecha se agarra a eso Vox ha conseguido poner de acuerdo a Sánchez y a Iglesias que también lo podría haber hecho en junio perdóname es que en junio es que en junio no tenían esto no tenían este componente lo dijimos el lunes también el miedo ¿no? la mala noticia de las últimas elecciones generales es el resultado electoral de Vox y también la buena noticia es verdad o sea gracias a ese resultado electoral de Vox Sánchez e Iglesias ya no han tenido la más mínima duda de que tienen que ponerse de acuerdo entonces en ese sentido Vox es nuestra Venezuela nada o sea quiero decir propongo un nuevo partido de coalición de todos de todos los partidos de todos los partidos de izquierdas que se llame enemigo en común no se llame Vox con B o Vox con Vox con B enemigo en común enemigo en común enemigo en común enemigo en común si ya está el nombre nada une más como un enemigo en común entonces un enemigo en común nos hace funcionar como un mecanismo de relojería igual que a mí me funciona cuando yo fumo cuando fumo bebo pornografía todo eso funciona como un engranaje perfecto si yo agarrillo alcohol pornografía pues yo creo que tener un enemigo en común también le pone las pilas al mecanismo de la izquierda así que Vox es un experimento y esto es lo que pienso sinceramente yo solo pido que salga bien es que va a salir bien es que hay una mente detrás de todo esto que mueve los hilos es que va a salir bien porque Vox es un experimento secreto de Íñigo y Rejón como decían cuando Podemos decían esto lo ha inventado el PP para vendir al PSOE claro ahora todas esas todas esas conjuras todas esas conspiraciones yo creo que Íñigo y Rejón debería formar ya el partido más enemigos claro porque está demostrado que tener un enemigo claro es lo que define a la izquierda que vuelvan los voice of noise exacto entonces Vox es nuestra Venezuela date cuenta las primeras declaraciones de Abascal después de que se supiera este intento que parece que va para adelante de coalición va a ir para adelante porque se han abrazado va a ir para adelante si se abrazaron es que va para adelante se han abrazado las primeras declaraciones de Abascal después de conocerse lo primero que puso en Twitter fue el PSOE se agarra al comunismo bolivariano o sea es una muestra más de que para ellos siempre que sucede algo así se agarran a Venezuela para ir a la contra entonces nosotros tenemos que convertir a Vox en nuestra Venezuela del mismo modo repito para nosotros Vox 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 tiene que ser la tierra prometida la tierra de oportunidades donde va el rey a divertirse claro igual exacto donde va el rey a divertirse a matar cosas claro igual que los colonialistas iban a África a sacar allí las materias primas era una tierra de oportunidades la izquierda debe ir a Vox Vox a sacar de ahí toda un arsenal Vox 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 Venezuela fuera de Venezuela estaba en Canarias pero aparte de la conexión que hay con Venezuela que había había familias por duplicado había había gente que tenía dos palajas había gente que tenía su familia en Tenerife y su familia en Venezuela eso me parece sí las cosas funcionaban así las cosas funcionaban así pero la llevaban Venezuela la pequeña Venezuela en concreto porque en el sur de Tenerife todavía no había llegado el turismo y era una tierra que estaba por hacer o sea en el sur de Tenerife no había nada entonces era una tierra de oportunidades y la gente se iba ahí como fue mi abuelo de Barcelona que al final se montó una empresa de muebles allí no había nada cualquiera o también fue fotógrafo mi abuelo Muebles Farray en Caracas no, no Farray es el de la familia de mi padre esta es Muebles Nuri que Nuri es mi madre entonces mi abuelo lo puso Muebles Nuri pero que montó una tienda allí en Caracas no ¿no has dicho que fue a Venezuela? no, no que fue al sur de Tenerife que era considerada la pequeña Venezuela perdón, perdón son muchas cosas son muchas cosas oye, os agradezco todo lo que estáis haciendo para que yo pueda descansar retomo el hilo de esta media hora lo que quiero decir con todo esto es que Vox debe ser nuestra Venezuela Vox son nuestros panchitos Vox son nuestros negritos aquí estamos los negritos son los nuevos inmigrantes claro es que les debemos ver así porque son nuestros panchitos son nuestros negritos con los que nosotros formular estructurar un discurso de izquierda entonces ellos están ahí yo me lo imagino los votantes de Vox como diciendo aquí estamos los negritos que venimos a rogar que nos consean permiso para ensalzar el patio timo vaya letra bueno está un poquito un poquito forzada pero yo me imagino que Abascal y Rocío Monasterio se empiezan a juntar en locutorios a lo mejor quedan para cortarse el pelo claro para cortarse el pelo para hacer llamadas al extranjero a lo mejor cortan a la frutería que habrá hasta la una claro exacto ultramarinos que no cierran en toda la noche y ahí se encierra todo el digamos el la trastienda de la ultraderecha entonces ellos están ahí con sus cositas como venimos venimos del franquismo para la a los españoles un discurso patriótico y dice xenófobos entonces yo me lo dije más y luego entra el rey y se hacen los muertos el rey ya y Felipe Felipe ¿cómo es? Felipe ¿cuánto? Sexto Felipe Movera González ¿eh? ¿de quién hablábamos? del rey sí claro el rey Felipe sexto entra el rey en el locutorio y claro todos los locutantes se quedan haciendo muertos y le dice ¿estáis bien? y dice estamos esperando que te vayas porque si está el rey ellos no la viven claro el rey les impone hombre es que es el rey de España claro de España de España ahí coincide dos cosas la corona cuidado la corona cuidado cuando se va la corona la corona así como el estamento se va el rey y empiezan jiji 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 y entra el rey se hacen los muertos jiji 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 he soltado muchas cosas está bien por la idea de Vox la nueva la nueva Venezuela la tierra prometida Vox Juana Vox Juana Vox Juana los nuevos tiras flechas claro es la tierra donde la izquierda debe sacar las materias primas con las que edificar que un poco son así el Valhalla de la izquierda un discurso dentro de la derecha sería lo más indígena sí claro lo más puro claro las tribus no contactadas no para qué tribus no contactadas hay más está Falange la Falange es un tribus no contactadas pero estos eran los de la isla aquella sí los de Sentinel que has ido allí a ver qué pasa y te han soltado tal hostia que has dicho pues nada pues habrás que hacer otra cosa que habéis sacado unos votos veníamos a que a lo mejor subiendo los impuestos no conseguimos magnífico un programa muy reflexivo muy reflexivo es que España está en esta situación ahora requiere charla, reflexión alegría y reflexión eso es el título de hoy en vez de salud y república alegría y reflexión el título de hoy Alex alegría y reflexión alegría y reflexión camaradas vale pues ya está nos vamos ¿no? no quieres decir nada más David lo repito que muchas gracias a los dos aprovechar un mensaje a España o algo no mensaje personal muchas gracias a los dos pero si es que un mensaje con nosotros asistiendo asistiendo si es que yo no tengo mensaje cuando comparecen los políticos si es que no tengo mensaje es un mensaje a vosotros como amigos no alegría y república muchas gracias por alegría y reflexión a la cámara nosotros te damos la razón pero digo esto mismo sí alegría y reflexión pero nosotros como judíos en el muro de las lamentaciones ahí está ¿no? españoles es el momento de la alegría es el momento de la reflexión que viva España ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!